Bueno, atención que vamos con información de servicios para el día de hoy, una mañana que obviamente tiene algunos cambios porque es feriado. Presten atención. La recolección de residuos será normal, inclusive hoy en el turno nocturno de las 20. Mañana no habrá servicio y se retomará el miércoles a partir de las 6 de la mañana en las frecuencias correspondientes a un día normal. Bien, muy bien. A ver. El transporte hoy y mañana tendrá modalidad de frecuencia de servicio de transporte urbano como los días domingos. Bien. Y el comercio del área central abrirá sus puertas de manera normal durante hoy y mañana, al igual que los supermercados y también los shopping. Bien, muy bien. Los comercios del área central van a trabajar. Intentarán al menos trabajar y que vaya gente, ojalá. Ojalá que vaya gente, sí. Ojalá. Además hay muchos turistas que también a lo mejor tienen que hacer algunas compras, dar una vuelta. Está bueno que abran los comercios. Está bueno, está bueno, está bueno.